No con más de Mega Man, sí, otro, otro, otro villano más Toda la banda que me ve y que me sigue perfecto De hecho, bastantes de estos mega villanos No me canto, me encanta mi papá Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta ¡Begaman! ¡Supfer-fying-robot! ¡Begaman! ¡Fighting to change the world! ¡Begaman! ¡Begaman! ¡Suscríbete al canal!